La guerra de consolas sigue causando estragos. Desde que el PlayStation 3 llegó en el mercado para impugnar a la Xbox 360 en 2006, los jugadores han discutido sobre los méritos de cada sistema. A pesar de que cada consola tenga títulos exclusivos, estos se han vuelto menos y menos comunes, los jugadores siguen estando convencidos de que su sistema de elección es el superior. He decidido examinar la guerra desde una perspectiva técnica, haré la comparación para ver cuál máquina ofrece el conjunto de características superiores. He roto la guerra de consolas en 10 categorías técnicas, incluyendo CPU, GPU, discos duros y así sucesivamente. Al final, un solo sistema puede salir victorioso. Esta comparación se basa en las últimas versiones de ambas consolas, las variaciones Slim tanto de la Xbox 360 y PlayStation 3, sin tener en cuenta anteriores modelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!